¡Esa palma! ¡Gracias! ¡Esa palma! ¡Esta palma! ¡Esa palma! ¡Esta 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 palma! Sé que me gustan demasiado y te protege de cantidad pero eso es felicidad y me abordo más de la reja y te amo mucha paz ¡Esta palma! ¡Esta palma! ¿Dónde estás la vida? ¿Dónde te has perdido? ¡Abra tu pueblo! ¡Esta palma! ¡Ven y cerca de este piche ¡Esto palma! ¡Esto palma! ¡Esto hueito! ¡Ven y cerca! ¡Esto palma! ¡Esto palma! Quiero ser mi amor 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 Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar 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 No, 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 no Yo quiero ser tu mar Yo quiero ser tu mar En el lado del mundo, estoy ahogado aquí, aquí en California Con mis cuates, los mexicanos, por los candinos ¡Ey! ¡Eres desayunado, primero yo! ¡Eres desayunado! ¡Eres desayunado, primero yo! 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 ¡Eres desayunado! ¡Eres desayunado, primero yo! ¡Eres desayunado, primero yo!